Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a Un Epoca en Fe. Chicos, el día de hoy estamos en la casa de mi vecino. Así es, amigos, nos dieron permiso de entrar a la casa de nuestro vecino. Obviamente mi vecino ya no vive aquí, vivió hace muchísimos años aquí, pero nos dijeron que obviamente se siente su presencia en este lugar. Pero también se ve, o sea, todo muy al fin, todo esto. O sea, intentaron como repararlo, pero no al 100%. No, la casa realmente se ve bastante terrorífica. Y bueno, juntos vamos a ir a inspeccionar la casa. Como les dije, ya no vive aquí, pero dicen que sí se puede llegar a ver. Así que chicos, si ustedes llegan a ver algo, díganmelo en los comentarios. ¿Están listos para entrar a ver la casa? Comencemos, chicos. Bueno, lo que podemos ver aquí es como un jardín. O sea, la casa es gigante, chicos. Ustedes están viendo esta parte, pero nosotros ya entramos al cuarto de allá y se siente bastante terrorífico. Es de la cochera, sí, así que bueno, por ahora no pasa nada, chicos. La verdad es que se ve bastante normal. Miren, chicos, aquí hay como una mesita. De hecho, pareciera que todavía vive gente aquí. Realmente no sabemos quiénes vivan aquí, porque creo que sí vive alguien aquí, ¿no? Yo creo que sí, pero nuestro vecino ya no. Yo escuché que rentaban la casa, pero no sé para qué. ¿Quién sabe? Así que bueno, vamos a entrar en este cuarto que se ve bastante raro. Miren, amigos, está muy alto. ¿Tiene algo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Alguien es en otro idioma. Creo que es en otro idioma. Alguien que sepa el idioma. Igual nos puede ayudar para saber qué es lo que significa. Esto es como una chimenea, ¿no? Hay una vela. A ver, oigan, sí es cierto, hay una vela. ¿Qué significará esa vela ahí? Oh, my God, tengo miedo, chicos. Oigan, acá hay una vela, sí es cierta, de este lado. ¿Se está moviendo eso? ¿What? ¿Está moviendo? ¿What? Chicos, amigos, se está moviendo la lámpara. Oh, my God. Miren, la otra no se mueve. La otra no se mueve. Es que no hay viento para que se mueva. No hay viento, chicos. Y miren esa. Oh, my God, amigos, ya se están empezando a mover las cosas. No tengo miedo. Ya vamos, ya vamos. No, porque aquí espantan. Chicos, realmente cuando entras al lugar, se empieza a sentir una vibra bastante rara. Como si este lugar estuviera abandonado, literal. O se hubiera utilizado para otra cosa. No sé, chicos, no sé. Pero de verdad queda mucho, mucho, mucho miedo. De hecho, miren, amigos, la sala. ¿Por qué está fuera la sala, oigan? Se ven viejos. Sí, sí, los señores se ven como antiguos. Vamos a entrar a este lugar. Miren. Ay, qué miedo. ¿Aquí qué es? ¿Aquí es como en baño? Sí, esto es... Larga, larga. ¿Qué? Oigan, miren esto. ¿Se imaginan que se ve algo aquí en la noche mientras estás en el baño? Ay, no. Qué miedo. Sí, aquí estamos en un baño. Miren, aquí andamos, chicos. Oigan. Y... Manten. Miren, se me ha mojado. ¿Qué? ¿Se ve como si lo acabaran de utilizar? Oigan, sí, hay agua. Ay, me pegué. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó como algo sonara? ¿Algo sonara, no? ¿Algo? ¿Como una canica? Yo no veo nada. ¿Qué? Es que no veo nada. A ver, ¿vamos a entrar, chicos, de este lado? Es mucho el grito de llama. Hola, vean esto. Es que me asustó. Están descendidas las camas. Lo interesante de este lugar, chicos, es que ni siquiera hay luz. De verdad no hay luz. Nuestra única luz es esto, creo. ¿Cómo se prende esto? Ah, aquí. Esto no hay. ¡Holo! 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 Parece alguien. No es alguien, ¿verdad? ¡Hala! ¡Hala, qué miedo! Parecía alguien. ¿Por qué ponen eso así? Parecía alguien. No, qué miedo. Amigos, de verdad, ustedes a lo mejor no lo pueden percibir, pero estar aquí en este lugar, ni siquiera, vaya, son las 5 de la tarde, ni siquiera está oscuro, todavía no se hace de noche y se sienten una vida. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Amigos, ya no vas a escuchar algo por acá. ¿Fue por acá? ¿Fue por acá, no? Sí. Les dije, chicos, ni siquiera, o sea, ni siquiera se escuchó muy, muy, muy fuerte. Estoy teniendo bastante miedo. Les vamos a ir enseñando la casa para que conozcan un poquito más. Vamos a abrir esta puerta. Y, miren, es como otra habitación, amigos. Es otra habitación. Aquí está un baño. Ay, no sé, chicos, se ve muy raro. ¡Ay, me espantaste! ¡Ay, perdón! ¡Los espantaste todos! ¡Qué curiosidad! ¿Qué era? Oye, ¿y hay algo ahí? Ah, hay una plancha. No se puede abrir esto. Miren, amigos, acabamos de entrar a esta zona. Esta zona es la cocina. Miren, esto es como para un bebé. ¿Significa que aquí vivió o vive o qué? O tienen un bebé. O tienen un bebé. Las personas que viven aquí. A ver, chicos, recuerden que aquí estamos con permiso y autorización de la persona que nos dijo que podíamos entrar a ver la casa de nuestro vecino, que hace mucho tiempo estuvo por aquí. Y, pues, bueno, estamos como sintiendo... ¡Ay, loco! Como sintiendo el terror, chicas, porque de verdad se siente horrible la vibra. Horrible. Vean, vean las paredes. ¡Oh, my God! ¿Se puede abrir ahí? ¿Se puede abrir? ¿Qué? ¡Hala, que ahí estuviera, ¿no? ¡Uy, lo pasé! ¡Muy fuerte! Chicos, algo que tengo que decirles es que nuestro vecino nunca se supo de qué murió ni cómo murió. Entonces, realmente no encontraron rastros de él nunca. Eso me da un poco de miedo porque, no sé, a lo mejor ya está en este lugar todavía. No sabemos, chicos. De verdad que eso que me dijeron es bastante creepy. Lo que no entiendo es esta zona. ¿Para qué es? Miren, aquí también tiene algo escrito. Tiene esto. Está muy raro, ¿no, André? Se ve que era como un baño o algo así. No sé, ¿qué es esto? Sí, mira, el foco va a estallar. Están muy altas los techos, no sé. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, chicos. Vamos a seguir inspeccionando la casa. Porque ustedes pensaban que esto fue todo, ¿no? Hay habitaciones, hay sala, una cocina, pero no. Aquí viene lo interesante, amigos. Porque en esta zona realmente no sabíamos qué era o qué hacían aquí, chicos. Miren. Hay tela. No sé. Es como un salón. No sé qué sea. ¿Una capilla? No sé, amigos. ¿Ustedes qué creen que es este lugar o qué fue? Vean, ahí está. Está roto aquí. Sí, está roto. Esto en la madrugada debe dar bastante miedo, ¿eh? Es que porque hay vitrales en una casa. No sé. Está muy extraño. Acá también se puede ver así el jardín. Qué extraño. Oye, ¿no se vio algo allá? ¿Viste, Sandy? ¿Qué? ¿No viste? Siento que vi algo allá en la puerta de hasta allá. Siento que vi algo hasta allá. Es que me tapa lo demás. Ay, no sé, amigos. No sé si vi algo. Fue mi imaginación. Qué miedo. Ok, chicos. Pues seguimos en nuestra inspección. Aquí tenemos otro baño. Hay muchos baños en este lugar, amigos. Hola, vean eso. ¿Qué es eso, amigos? Ay, qué feo. ¿Qué es eso? Está muy raro este baño, oigan. Mira, parece que es de papel. Esto es papel. Sí. Mira, está como pegado con clavines. Qué raro baño. Y se nos pegaron. Y dicen que es baño de caballeros. O sea, solo los hombres pueden venir a este baño. Pásico. Tú lo puedes usar, por ejemplo. Pero, pero, ¿por qué solamente? O sea, a lo mejor nuestro vecino venía a este baño nada más. Uy, a lo mejor en este baño espantan. Chicos, a lo mejor este era el baño de nuestro vecino. No sé. Vean eso. Las paredes, amigos. Vean. Da muchísimo miedo, chicos. Adentro da mucho miedo. Ya me está dando miedo. Pero tenemos que ser valientes. Todavía no es de noche. Así que vamos a seguir viendo la casa. ¿Qué es esto, Chobi? Qué extraño se ve esto. Amigos, ahí hay un teléfono. ¿What? Ese tiene línea. Ese tiene línea. ¿Te imaginas qué sonar en la noche? ¿Cuál será el número? ¿Cuál será? No tengo ni la menor idea. No, pues no. Nadie sabe aquí qué número es. Muy bien, chicos. Amigos, acabamos. Vamos a encontrar algo que dicen aquí. Un letrero que dicen no subir. Pero Andy ya está arriba. Es que, amigos, de verdad se ve muy raro allá arriba. Miren, amigos. Allá se ve algo extraño. Vean, vean. No, no, sí se le puede quitar. Se puede abrir la puerta. Oh, my God. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? Hay una cuna. Oh, my God. No, no, hay que entrar, no hay que entrar. ¿Quién estará aquí? Se supone que no hay nadie aquí viviendo. Vamos a dejar esto de este lado. Espera, espera, espera. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Hola. Hola. ¿Qué es esto, amigos? Hola. ¿Qué fue eso? ¿Otra vez se escuchó algo ya? ¿Alguien escuchó algo? Sí. ¿Algo cayendo? ¿No fueron ustedes? No, pues no traemos nada. Vamos a cerrar este lado. Vamos a cerrar. Pero aquí no hay, no hay. Ay. Hola, ¿fuiste tú? Sí. Ay, qué miedo. Qué susto. Vamos para este lado. Miren, amigos, aquí se ve que hay otra cosa, pero no sabemos qué hay por allá. Y allá hay una andadera de niño. O sea, literal. Es de un niño allá, pero no sabemos de quién es o qué onda. ¿Será que podemos entrar aquí? No creo, sí. Ya decían que no subieron. Está abierta, eh. Oh, my God. Está abierta ya. Está abierta. Chicos, miren este lugar. Vean, ahí hay como una casa. No sé de qué sea. No, son baños, oigan. Son baños abandonados. Qué miedo. Son baños, Andy. Ten cuidado. Ten cuidado. Qué susto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay juguetes de niños. ¿Hay juguetes de niños? Hay un espejo. ¿Dónde está el espejo? Oigan, sí, qué raro. La casa de mi vecino me está dando mucho miedo. ¡Guau! Es una alberca. Pero súper, súper, súper abandonada. Vean eso. Es una alberca. Y la cerraron. Qué miedo, chicos. Chicos, de este lado encontramos como que... ¿Una sala de juntas? Una sala de juntas y está todo amontonado. Vean. Oh, my God. Chicos, miren, miren. Hay algo para una cama. Por ahí hay sillas. Hay cajas. No sé qué sea todo este lugar, amigos. Pero se ve que hay. No sé. Vean esto, chicos. No hay techo. Aquí hay cosas. De este lado hay otra habitación que tampoco tiene techo. Es como una construcción a medias, ¿no? Como si aquí hubieran construido algo, pero no terminaron. Miren, amigos. Y así se ve este lugar. No, esta casa me da mucho terror, chicos. Esta casa me está dando bastante miedo, ¿eh? ¿Qué habrá hecho nuestro vecino aquí? ¿Por qué hay cosas todavía? Me da bastante, bastante miedo. Ten cuidado. Vente por acá, vente por acá. Tú vayas a caer ahí. Qué miedo. Bueno, amigos, realmente no sabemos desde cuándo esta casa está desocupada. No sabemos tampoco en qué año nuestro vecino dejó de vivir aquí. Tampoco sabemos mucho más. Lo que sí puedo asegurarles es que da bastante, bastante miedo este sitio. Desde que entras aquí estás sintiendo una vibra muy, muy rara. Y quiero recalcar, amigos, que son las 6 de la tarde. O sea, es temprano todavía. Así que da bastante, bastante miedo a pesar de no ser tan noche. Pues nada, chicos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Amigos, se escuchó algo allá abajo. Se escuchó algo allá abajo. Pero si todos estamos aquí arriba. ¿Hay algo o alguien allá abajo? Oh, my God, chicos. ¿Hay algo o alguien allá abajo? Tengo miedo. ¿Hola? 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 Oh, my God. 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 Oh, my God.